vamos a ver el tráiler de joker vale vamos a la gente por favor like y compartir vale ahora ahora lo vemos en youtube vale no te saltará copyright con la música bueno ya sabemos lo es esto ya sabemos la temática de la estructura de la película el mundo real y lo que se imagina el personaje de lo que se imagina el joker vamos a ver escenas reales y luego un poco la serie legión exactamente es lo mismo y luego lo que se imagina de cada situación obviamente es venga la excusa es otro universo es otro universo y puede tener sus propias reglas narrativas y de origen vale perfecto yo hablo de lo que a mí me gusta que harley sea una paciente me parece una mierda así te lo digo porque este sitio arkham es un sitio de baja gente peligrosa el tipo es tipo es un asesino me está haciendo que es en este lugar mezcla un lugar peligroso o maiga lo dijo mezcla a los hombres con las mujeres hombre en un asilo de poca seguridad sí pero en uno que se supone que son asesinos y tal lo ya es algo que a mí me escama tío y por qué algo tan zafio esta versión de alguien voló sobre el nido del cuco que la película será buena sí sí estoy hablando aquí de tema de personajes de cómic no esta película no va no va a decir nada nuevo tío es por el símil asesinos natos mezclado con mucho baile y aquí ya os dije lo que era claro dónde está la escena aquí mira el mismo plano prácticamente que a star is born lady gaga haciendo de lady gaga me va a gustar como película sí igual que la primera pero es que yo aquí no veo al joker en ningún lado tío esta gente se podrá escapar del asilo arcán veis es que mira es que es de máxima seguridad no entiendo por qué están los hombres y las mujeres juntos no lo entiendo vale se van a escapar por lo que sea van a hacer su espectáculo de destrucción por lo que sea los capturarán por lo que sea y tengan un juicio así que van a estar continuamente la película jugando como un poquito que jugó la primera si lo que está pasando es real o es la imaginación del joker os acordáis toda la trama de la primera película de la de la vecina que le gustaba lo que la chica negra está que yo tengo la impresión de que se le inventó vale hasta donde yo sé los manicomios son mixtos sí y como explicado no estamos hablando de un psiquiátrico para delincuentes de máxima seguridad vale este es este personaje asesinado dice javier sarah connor estaba en un manicomio con hombres también sin javier y porque estaba sarah connor en ese manicomio porque estaba sarah color por asesinato no no estaba enrique dice o e gaga solo vive en su imaginación puede ser también enrique eso no se compara javier es que yo sé que algunos y esto me duele me duele porque no sé transmitiros o a lo mejor no me entendéis algunos yo no estoy hablando mal de la película a mí me gusta lo que he visto a mí me gusta pero yo estoy hablando pensando en lo que acabo de ver metiendo algo de cómic también pero sobre todo pensando en cómo es la película estoy confundido en los cómics es una prisión o un hospital psiquiátrico es una prisión psiquiátrica un símil llámalo como quieras pero actúa como una prisión vale puede ser puede ser enrique que lady gaga bueno harley queen sea una y sea una invención puede ser puede ser pero que a mí me gusta sea a nivel película me parece es una especie de asesino nato con la la lan y la verdad que me encanta mira esto es el cromatismo homenaje a la primera película que usaba mucho temas sepias verdad y bueno que esto un poco de bamba de marín verdad no pero en serio me gusta mucho visualmente me encanta el uso de las luces o sea el uso de las luces es una maravilla de hay planos interesantes como este de este traveling viendo lo que la viendo lo que la puerta es muy orgánico o sea top phillips es un buen cineasta tío es muy bonito tío mira puede ser una invención porque mirad aquí están todos bueno no está aquí está también mirando lo que el pasillo verdad parecía que sólo miraba a ella digo por buscar alguna pista de que sea real o no veis el uso de la luz mola mucho mola muchísimo de mola mucho 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 es muy bonito o sea cinematográficamente es muy bonito la fotografía 10 de octubre me mira veis es lo que os dije imaginación se nota claramente veis aquí los paraguas oscuros negros y ahora se está imaginando que son de colores o sea la película y lo vuelvo a decir no lo digo como algo malo es bueno va a jugar con que dudemos continuamente de lo que es real o no vale van a ver van a ver escenas duras en las que va a salir el joker y harley queen alegres bailando y la escena dura como esta del accidente no se ve no hay que un accidente como que unos bomberos una ambulancia esto que están bailando estos dos aquí pero tal como está editado parece que es esto que se están imaginando esto cuando realmente pasa esto vale el trailer mola mucho mola mucho de creo que ya lo entendí si se esto es un homenaje a la primera película el joker clásico mentalmente persiguiendo al actual y ahí tenemos antes de ser el joker variopinto el que era el de los trenes vale el de los manifestantes por así decirlo yo creo que esto también es irreal vale como que él ya no quiere ser esa eso antiguo quiere ser buena persona y quizás harley queen la cree su psique como para alentar la a que sea el joker realmente por eso la escena final de él de esta que quiero que vea que ahora estoy viendo tu verdadero yo que sea lo que sea lo que el payaso vale mola mucho el trailer mola mucho pero bueno esta es mi reacción este es mi análisis para todo que que vosotros de ben stiller la vida secreta de walter miti la película será algo similar película deben estar en verse algo así que son cosas reales que pasan pero en esa película walter las exageraba y parecía mucho más épico de lo que era alguna como lo de el salto al helicóptero y eso o desde el helicóptero vale cosas así pero mola mola bueno dejadme los comentarios que pensáis de todo esto por favor darle me gusta comparte el vídeo ya sabes por el tema del copyright y ahí se puedes hacer miembros y apoyar el canal vale venga ahora seguimos con el directo nos veo en telegram